Hola, mi nombre es Claudio Martínez y estoy en esta oportunidad para hablarles del eclipse del 14 de diciembre de 2020. Ya todos saben que el 2019 un eclipse muy bueno, pero este es mejor aún, debido fundamentalmente a que se produce al mediodía, el sol está muy alto sobre el horizonte y eso hace que haya una caída de temperatura enorme, puede llegar, si está despejado, puede llegar a caer la temperatura a 15 grados. En cuanto a los filtros, ya más o menos saben, pero les recuerdo, por ejemplo tienen estos filtros que son filtros de sol que vienen con el telescopio, lo mejor que pueden hacer con estos filtros es tirarlo a la basura, es una porquería, no sirven para nada. El otro filtro interesante para usar visualmente nada más, no con telescopio ni con binoculares, es este, el filtro de soldador, un filtro de densidad 14 mínimo, no busquen menos de eso porque puede llegar a ser peligroso. Para telescopio, los filtros de este tipo, filtro Bader, este es uno que hice yo, Fatim Casa, que tiene un filtro Bader y es de muy buena seguridad como para usar con telescopio y siempre muy seguramente agarrado a la boca del telescopio y con cinta inclusive porque puede llegar a haber viento y eso te saca el filtro del telescopio y te quedas ciego. Y los otros, que ya deben conocer todos, son los específicamente para el eclipse. Estos son realmente también muy muy seguros para usar visualmente, no con telescopios ni con binoculares. Entonces vamos a ir viendo ahora una serie de cosas interesantes que van a ser para que vean con mayor seguridad el eclipse y para que lo puedan disfrutar en su totalidad. Empezamos. Se ve claramente como la sombra de la luna va cruzando por el océano pacífico, entra en América, primero por Chile, después Argentina y se introduce en el Atlántico. El punto más pequeño central es la umbra, es donde se ve como total el eclipse. Algo interesante para notar en el Sol cuando está a punto de ocurrir el eclipse total son las perlas de Bailey, que son brillos que se ven alrededor del Sol y que están producidos por la luz de éste pasando a través de las irregularidades del suelo lunar. Como conocemos también la superficie, podemos simularlo, y esta es la simulación del segundo contacto, cuando está ocultándose y empieza la totalidad. Y la segunda simulación es el tercer contacto, que es cuando empieza a reaparecer la imagen del Sol por el borde de la luna. También para ver a simple vista muy interesantes son las protuberancias, que se ven como puntos rojizos en el borde del Sol, siempre cuando está en la totalidad, si no es peligroso. Bueno, espero que les haya gustado, que haya quedado un poco más claro alguno de los conceptos sobre este eclipse en particular. Y si les gustó el video, suscríbanse al canal y si hay algún tema que les interese, pónganlo en los comentarios y lo vamos a ver en el futuro. Bueno, nos vemos, hasta la próxima. Gracias.